buenos amigos como están viendo su novio para el canal cracks amigos mini actualización de anime fighter amigos mi actualización en el cual se han arreglado muchas cosas ya sabes dale like suscríbete porque esto es buenardo han salido veo la pelota de playa no podíamos abrirlas porque no nos daban nada amigos también amigos la máquina de dupe o tampoco andaba amigos y amigos tenemos mini actualización increíble a ver vamos a explicar todo lo que llamó todo lo que han arreglado el parche y demás así que ya sabes dale like suscríbete y esto es bueno en sito con luffy en sito con luffy full picado a ver qué es lo que habíamos lo que trae esta mini actualización primero como saben amigos en la última actualización han puesto amigos que tenemos este evento estuvo muy bueno está muy bueno el evento dios va a estar hasta la siguiente actualización han puesto lo veíamos lo más increíble en la máquina de dupe o en este amigos en esta máquina lo que nosotros hacíamos es dupear poner si nosotros queremos no se convertir tickets si ya no convertir tickets podemos duplicarlo si digamos esto es este juego hay una bomba y tienes diferentes tickets digamos si si vos toca la bomba perdés y si vos si no vas multiplicando esto bien lo que pasaba es que la gente poníamos pues hacerlo cada ocho horas gratis la gente que pasaba la gente lo ponía y te lo comía de lo comía era un bug que había entonces esto amigos es una de las cosas que han arreglado entonces obviamente amigos a mí me aparece con robots porque yo ya utilicé lo que es el tiempo pero esto amigos es una de las cosas que han arreglado la máquina de dupe o muy buena otra cosa amigos que han arreglado si es el tema de las de las bolas sigamos las bolas de diálogo laboral o las pelotas de playa antes no te daban nada que no son pero otras empresas iguales a estas pero van saliendo amigos en el mapa como si fueran los regalos de los regalos de navidad o como se fueran amigos las los metidos algo menos parecido a eso lo arreglado menos así que vamos a ir a abrir para ver qué es lo que me daba nada amigos nunca me daba nada en sitio me está diciendo que más detrás de haber en sitio a ver trae a ver en sitio quiere que le haga traer a ver qué me da a ver en sitio que me das dale dale en sitio 21k locura y lo duplico amigo lo duplico lo duplica vamos a duplicar amigos si no había ovejas animado muero 21 mil amigos duplico todo 20 mil duplico ahí estamos a ver a la una a las dos y lo duplico no le gana amigos en los comentarios no digan nada en sitio porque me va a matar vamos amigos a adivinar a ver acá no está acá bien amigos teníamos cuantos teníamos 20 mil no labor acá no está la bola ahí no está la bola bien 19 ya con que hagamos un par más donde está la bola a ver dónde está la bola a ver a nuestros avancitos para cuál es uno abajo abajo a la derecha abajo a la derecha bien en la bomba estaba abajo bien listón citó ya tenemos entonces de los 20 mil que puse tenemos ustedes me gusta decir apuesto 32 que 10 mil 10 mil 10 mil nada ya está ahora ya me quedó con esto bueno pero escucha mencito está aplicando la gente que está en la nueva actualización que han arreglado el tema del dupe o esta máquina lo han arreglado también había parado está en sitio el la pelota de playas y la morir no está en divina en divina bueno miren amigos ahí vamos a adivinar que tenemos la bola para enseñarles la pelota no la buena sea tengo una bola para enseñarles lo que da porque las veces que quise abrir las pelotas de playa nunca me daba nada dije para y lo peor es que abría las pelotas con robux entonces dije nada no me están me están rebaiteando cuánto le falta un minuto bueno vamos a esperar un minuto estas son las pelotas nuevas espera que le hace una fotito si miniatura ahí estamos pelotas tuqui y vamos a esperar yo voy a abrirlo con con time lord no está en el horno con contra conic bueno me puse el equipo de look estamos de la conic excelente a ver si me da un poquito más de lo han bufiado no insisto esto lo han mejorado y bueno no se quedaba antes no se quedaba nunca abrir a veces que abrir un camino nada a ver te dará giros vamos a ver vamos a ver qué te da a ver vamos a ver un minuto un minuto ya saben dale like suscribirte increíble mini actualización para ahí estamos a ver acá dice igual acá dice lo que lo que arreglaron dicen beach ball que son las pelotas de playa la han bufiado los drops digamos que te dan muchas más cosas tres segundos dos segundos bueno si estoy ahí con su increíble bien a ver qué da un q a ver qué te da me dio una divina y 23 frutas épicas bueno eso es lo que te da yo pensé que te iba a dar giro yo pensé que iba a dar algo de eso pero lo menos eso es lo que da y lo han bufiado amigos así que antes no sabes si te da capaz que en vez de darte una fruta divina te sacaba fruta porque si lo han bufiado ahora increíble habrá estamos beach ball en ninja city vamos a ninja vamos a ninja ese lo mismo con rubardo y lo lo mismo con robo sardo a ver qué nos da no saber dónde está acá 29 no voy a esperar habrá a ver en los comentarios alguno habrá amigos bolas doradas yo creo que tiene que haber ronocito te tocó alguna vez a ver no 36 frutas épicas increíble por 50 robux negocio negocio me re robaron a increíble me re robaron bien entonces esto es lo que este mi actualización que acá obviamente menos de aire puso obviamente en discord acá puso los bugs se han solucionados en nuevos servidores excelente dice las beach ball lo han arreglado también multiplicador de drops no afecta lo que es la beach ball no puede ser eso quiere decir que mientras más drop tengas no es lo mismo da lo mismo y a ver esto no sé lo que quiere decir a ver lo vamos a traducir y de paso vamos a ver si podemos conseguir una pasiva ellos sólo dejan caer el botín independientemente bueno no sé qué quiere decir eso no importa eso es la misma actuación que tenemos la 33.0.6 recuerden amigos darle suscribirse y esto no sin cura a ver en citó tengo personajes nivel el incubo ahora 364 vamos a ver cuánto tengo a ver vamos a sacar a éste cuando en el evento cuánto tengo a ver mi poder mi poder actualmente cuánto es a ver en citó se adivinas cuánto tengo de pc en citó a ver sin más sin cuadernita ni nada cuánto 400 z 400 z a ver vamos a ver si en citó a cierta le doy el último del paquete que le falta a 474 a no 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 listo a la una dos a tres bien cuando tengo 400 z listo a ver cuando tengo de pc tengo exactamente un total de 13 en citó 3 z está bien 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 casi en citó pero mira mi personaje hace el aire el más fuerte hace 2 z 1.7 es el dragon king 1.6 en el lager 1.4 ojo tengo personaje también que hacen poco dragon king hace 900 y tengo un chef mike sin doble pasía casi 990 este amigo de pasías a lo que hace no así que eso amigos hay que ir mejorando lo de a poco vamos a ver si podemos conseguir alguna pasividad a ver a quién es como tiene la pasión de la pasión al cc de el ayer a ese que es a ese que no sin alguna pasividad sensitive porque si le consigo una buena pasiva nos picamos nos picamos fuerte a ver tenemos mil 410 tiros así que a ver a ver y le falta un nivel y aparte de 300 300 giros increíble a ver a la una dos a tres le sacamos lo que es el el la pasiva esa mercenario que va para atrás y a ver que sale monster vamos amigos vamos a ster si si en citó 5.000 se adivinó que pc tu dpc es 1.3 no te pasaste no me di bien a ver estrés uno imagina en citó se me sale monster no voy a decir que me se demostrar rompo la computadora y me desconecto me desconecto de la vida vamos bien a ver una buena pasiva a ver en citó mercenarios es igual que blessing o es peor creo que es un poco peor ok no porque necesito conseguir pasa que ya a este nivel ya necesitamos monster o no necesito eso lo que para mejorar es eso y porque tengo todo mercenario y blessing y para querer mejorar mejorarlo tenés que mejorarlo así sino el tema que para que todo dan que ya luego tenés todo tan que vos sos más lento que que mi abuela pocha a ver nada bien a ver colector 2 vamos a traer vamos a traer a ver me quedan un tiro más con fragmentos dirigente 32 y esto lo dejo a nace paso un punto más de nivel listo me sirve lo voy a poner o no necesito pero mejor rich uno mejor rich uno lo volvemos a poner acá y por lo menos sube tres niveles más este vaso va a ser a 368 bien tuqui y bueno y depositamos los demás luchadores así ya estamos full picado y después voy a intentar conseguirle también porque ojo el fin de semana se viene el evento de edad digamos d de daño y hay que estar bastante picado para ese día así que amigos espero que les haya gustado lo que es el vídeo la mina update yo pensé que iba a ser un código lo mínimo que podía haber puesto en un código pero bueno se ve que era muy difícil hacerlo pero así que los queremos mucho adiós guapos